Y si estás juzgando todas las cosas por la manera en que hablo Estás gravemente equivocada y no es gracioso para nada Creo que es algo importante jugar y divertirnos todos juntos Pero quedarme esperando, aquí no me lograrás satisfacer Presencié aquella pesadilla que tenía con miedo a esa niña desvaneciéndose Ante mis ojos terminemos esta gestoria Y me pregunto si estará bien deshacerme de esa chica que quiere mi rosa Nunca permitiré que te escapes de mí, porque ahora yo dicho que somos grandes amigas Supongo que me gusta mucho el rojo, aunque el azul no me disgusta ¿Acaso piensas que soy una persona egoísta por eso? Puedes decirme como tú quieras, algo persona sospechosa Después de todo no me importa que digan los temas sobre mí Nunca me canso de archivar esas azules pétalos de rosa Como si cayeran, giran y bailándose en la palma Y a mi mano Ahora, ¿qué destino elegirás a ese niño o a mí? ¿Quién será el amador? ¿Mi tó? ¿Quién seducirá ya que eso es lo que realmente deseará? La pérdida de la individualidad Es lo que me causa esta preocupación Después de todo este es el mundo que creo Debería estar bien Míralo lejos Ahora seguiré con este viaje Hay algo más con lo que te sientas inconformes Al fin pudimos llegar hasta aquí Así que toma mi mano extendida y salta No importa que pase, estaremos bien Así que míralo a través de tus ojos No importa que haga, no tiene fin Pero sabes, ahora estoy a punto de rendir ¡No lo he suporto! ¡Ah!